Debemos destacar, como hablábamos anteriormente, que el tema de la estabilidad y el tema de liquidez de dólares se va a ir solucionando con el tema de la ley del oro. Mientras el gobierno coloque dólares en el sistema, puede ir comprando oro de los productores y puede hacer una simbiosis de liquidez que puede ser importante para la estabilidad del país. ¿El uso del yuan? ¿Cómo observa eso? Bueno, el uso del yuan, me imagino que el presidente ha planteado en las exportaciones e importaciones que se hagan con China. Eso es normal en muchos países de usar la moneda en curso en cada país. El ITF es el impuesto a las transacciones, que viene de años atrás. ¿Qué quiere decir el ITF? Que si tú vas y pones dinero a la banca, te cobran un impuesto y al sacarlo te cobran otro impuesto. En ese ámbito de que se requieren dólares en el sistema, es importante eliminar el ITF para la colocación de dinero en el sistema financiero. Planteamos una reunión para poder dialogar con el gobierno de que se pueda eliminar el ITF para la colocación de dinero o giros o depósitos en el sistema bancario. Es una de las alternativas, porque tenemos muchos ciudadanos que tienen su dinero en el colchón y para colocarlo en el banco seguramente no quieren que se les cobre un impuesto. Entonces, de esa manera podemos coadyuvar a que el sistema vaya funcionando mejor.